¿Cuál es la fracción equivalente a 15 treintaavos? Primero se simplifica porque 15 y 30 ambos se pueden dividir entre un mismo número. ¿Entre cuál? Entre 3, ¿verdad? Así que a cada uno entre 3. 15 entre 3 es 5, 30 entre 3 es 10. Todavía se pueden entre 5. 5 entre 5 es 1 y abajo 10 entre 5 es 2. Queda 1 medio. Ahora buscamos 1 medio y lo encontramos aquí. Aquí está esa fracción equivalente, 1 medio, ¿verdad? Ya está. ¿Habrá otra? No, ¿verdad? Un décimo es diferente y este otro también. Pero recuerda que si uno de ellos, o si alguno se puede simplificar como al principio, lo simplificas para saber si así después de simplificar queda igual. En este caso ahí termina. La única fracción equivalente viene a ser entonces la fracción 1 medio. Y ahí termina.